les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la celebración de nuestro 85 aniversario asimismo queremos darle una cordial bienvenida a don álvaro castro jardín hijo de don miguel ángel castro carazo fundador de la universidad castro carazo también le damos una cordial bienvenida a toda su estimada familia queremos saludar a las autoridades académicas y administrativas que nos honran con su presencia y muy en especial a la doctora eleonora vadilla sachs rectora de nuestra universidad mi nombre es eugenia gustamante y formo parte del equipo de bienestar estudiantil de la universidad y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad queremos informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo por youtube en el canal de la universidad castro carazo muy atentamente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas esto para no saturar la transmisión muchas gracias comentarles brevemente que en conmemoración del 85 aniversario de la universidad castro carazo hemos preparado una serie de actividades a través de las cuales queremos compartir con todos y todas ustedes temáticas actuales y de interés estos espacios serán desarrollados por personas especialistas y con amplia trayectoria profesional asimismo queremos presentarles un muy significativo vídeo que simboliza el agradecimiento e importante huella que representa esta trayectoria de 85 años para quienes han formado y para quienes forman parte de la familia castro carazzo no es casualidad que cuando se menciona el nombre castro carazo las personas mi abuelo estudió allí tenedores mi mamá se graduó allí en inglés y mecanografía mi hija tiene una licenciatura en administración de empresas de esa prestigiosa institución y estos 85 años más de 100 mil personas se han educado en una de las siete sedes de la institución educativa que reconocemos como castro carazzo hace 85 años no habían oportunidades de educación superior miguel al castro carazo fundó una escuela comercial que abrió el horizonte para toda una generación de personas con deseos de continuar en educación secundaria en estos 85 años se han ofrecido programas educativos comerciales técnicos y académicos contribuyendo así con el anhelo costavicense de ser el país de la educación en el transcurrido de estos años hemos operado felicidades y cosechado éxitos esto gracias a la comunidad castro carazzo que incluye docentes estudiantes administrativos y familiares 85 años desde su fundación somos una institución educativa inclusiva respetuosa de los derechos de todas las personas y estas raíces que se nutren de una historia de 85 años nos permiten soñar un futuro más próspero y equitativo con base en un respeto por las personas la cultura y el ambiente hoy celebramos 85 años de este legado y podríamos decir muchas cosas pero la más importante es gracias reconocemos a todas las personas que han contribuido a ser la universidad que somos hoy gracias 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 don miguel antes por inspirarnos a construir un país de personas educadas gracias por permitirnos ser parte de la historia es un orgullo ser parte de la universidad castro carazzo con este emocionante y conmovedor vídeo que acabamos de observar y que representa a la universidad queremos decirle a todos y todas ustedes gracias gracias por formar parte de esta historia una historia que inició hace 85 años gracias a la visión de un gran ser humano de un gran profesional de un gran educador el profesor miguel ángel castro carazzo a continuación para seguir con la actividad del día de hoy quisiéramos indicarles que en el chat se está colocando un enlace donde podrán inscribirse en todas las actividades que estaremos realizando durante este mes de aniversario esperamos que puedan acompañarnos son actividades de gran valor y que les van a servir y ayudar muchísimo a continuación para entrar de lleno en la charla de esta noche les comentaré cuál va a ser la dinámica nuestra expositora invitada desarrollará el tema y una vez que haya concluido con el tema de esta noche se habilitará un espacio de preguntas estas podrán realizarlas directamente a través del micrófono para lo cual quienes deseen participar tendrán que hacerle clic al icono de levantar la mano y en su orden estaremos habilitándoles el aula asimismo doña maría anna maría tratará de darle respuesta a la mayor cantidad de ellas pues bueno sin más preámbulo quiero presentarles a nuestra invitada especial esta noche nos acompaña doña maría anna maría cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito del arte y la comunicación se ha desempeñado como dibujante historiadora del arte comunicadora y productora audiovisual también se ha interesado por el desarrollo de procesos y proyectos sociales por lo que ha participado en investigaciones y análisis del entorno su labor como docente universitaria se extiende a lo largo de casi dos décadas en la enseñanza de los principios de la semiótica del arte y la comunicación además ha trabajado en múltiples proyectos independientes relacionados con la expresión artística con ustedes anna maría núñez cortés bienvenida doña anna maría buenas noches muchas gracias muy buenas gracias vamos a compartir acá la pantalla segundito buenas noches buenas noches autoridades y miembros de la universidad castro carazo personal docente y estudiantes personas invitadas y un especial saludo al señor álvaro castro javigan y a la señora vima montero garita miembros fundadores y de honor de esta universidad igualmente hacemos un extensivo saludo a aquellas personas que no pudieron acompañarnos esta noche pero que son parte esencial de esta universidad asimismo en nuestras memorias estarán funcionarios estudiantes y amigos que han sido parte de nuestra institución y que hoy en día al igual que don miguel ángel ocupan un lugar especial en el firmamento y recordamos un especial momento con personas tal vez como don javier sánchez corrales quien disfrutó y vivió de cerca la historia de la universidad castro carazo bien igualmente pues agradecer a las personas que me han invitado para participar esta noche con ustedes y vamos a iniciar en este momento pues con la charla que tiene como nombre la identidad castro carazo quiero iniciar con una cita que comentó su hijo álvaro castro a propósito de todo lo que su papá hacía y dice así él estaba muy orgulloso de ser profesor y eso era suficiente eso era parte de la riqueza era lo que él se sentía que recogía y con eso satisfacía mucho sus anhelos hablar de la identidad de la universidad castro carazo es retomar investigar un sinnúmero de actos relacionados con la vida de un país de una población o bien en este caso de cómo fueron los orígenes y cuáles aspectos sociales políticos y culturales se combinaron de cierta forma para que se creara un modelo de educación novedoso y visionario que con el tiempo vino a consolidarse y convertirse en una de las universidades privadas con más años de existencia en costa rica siendo pionera en su modelo de gestión y educación la universidad castro carazo ha logrado por casi una centuria que muchas generaciones de costarricenses se hayan visto beneficiados mediante los diversos procesos educativos planteaba el filósofo de scart en varios de sus estudios que el ser humano era capaz de lograr sus más altas virtudes mediante el análisis de procesos que los conocimientos impuestos y arraigados por años no se revían a la sociedad que el anclarse por costumbre a un solo modelo de conocimiento llevaría al ser humano a un callejón sin salida el cuestionarse la realidad circundante o simplemente el hecho de dudar sobre lo que se nos presenta frente a nosotros es un acto de valor y perseverancia que tal y como lo reconoció descartes o el mismo platón cuando mencionaban en sus estudios sobre la educación y la dialéctica que la enseñanza de los buenos principios era algo que se debía dar desde las edades más tempranas en el ser humano y de forma igualitaria entre ambos géneros concebía platón ya desde aquellos años en la antigua grecia que la educación era la luz del conocimiento la pedagogía más reciente de paulo freire que buscó estimular el pensamiento crítico entre los maestros y estudiantes o bien el aporte de las reflexiones de una de las mujeres más influyentes de los últimos tiempos en materia de enseñanza y el desarrollo de las facultades del intelecto la francesa simón de bourgeois nos lleva a contemplar cómo a lo largo de la historia de toda la humanidad el ser humano ha buscado la posibilidad de conocer el mundo a través de lo que es la autorreflexión y el autoconocimiento miguel ángel castro carazo fue sin duda un gran hombre visionario crítico y absolutamente consciente de hacia dónde quería proyectar sus ideales tuvo la certeza de poder identificar aquellas necesidades que consideró indispensables para una costa rica que recién se empezaba a formar en áreas como la educación y la enseñanza desde el año 1869 y bajo la presidencia de don jesús jiménez zamora la educación costarricense se consideró como obligatoria y costeada por el estado acto que vino a cambiar sustancialmente el porvenir de nuestra sociedad la fundación del colegio superior de señoritas en el año de 1888 creado exclusivamente para mujeres y por otra parte la creación del liceo de costa rica un año antes que se pensó únicamente para varones vino a hacer que unos una generación después unos cinco años después que tuviéramos una gran cantidad de estudiantes listos y preparados para iniciar estudios superiores en el año en la bueno a inicios de la de la década de los 20 se funda la escuela normal de señoritas una institución encargada de formar profesionales en la docencia por lo cual se preparaba así un terreno cada vez más fértil en lo que fue la costa rica antigua y en todo lo que se consigna como aprendizaje formal y fortalecimiento del sistema educativo de tal manera que mediante una fuerte alfabetización y otros programas que se empezaron a surgir ya durante estos años fue como la población del siglo 20 empezó a cambiar drásticamente en materia de educación figuras de notable rango que vinieron a impulsar igualmente mejoras en este plano podríamos referirnos a josé maría castro madrid marian le capellán mauro fernández isabel carvajal y roberto berenes mesén entre otros que con sus respectivas reformas al sistema educativo hicieron que la vida del ciudadano costarricense mejorara en oportunidades transcurrían los años de 1905 y 1908 y don miguel ángel castro carazo se encontraba estudiando en el colegio liceo de costa rica en donde obtuvo un bachillerato pero además una especialización en contabilidad lo cual le permite ingresar a trabajar desde muy temprana edad en empresas y entidades comerciales y ya para la década o para el año del 1917 él logra viajar a eeuu y allí ya puede ubicarse en diferentes compañías donde va a desempeñarse bajo esta disciplina que ya había aprendido en sus años de estudio en el liceo de costa rica trabajo en compañías como parson whitmore the commercial bank of spanish américa national credit office todas en la ciudad de nueva york para la década de los años 20 en su libro de remembranzas un libro que escribió los hermanos aguilar vulgar él se cuenta que regresa al país con una gran habilidad para entender el mundo de las finanzas y los negocios lo cual lo lleva a ocupar importantes puestos tanto en instituciones del estado como en el sector privado para la década de los 30 lo encontramos iniciando lo que sería el principio de una gran aventura lo que podríamos decir es lo que nos lleva a celebrar hoy los 85 años de vida de la universidad castro carazo grandes alcances tuvieron sin duda sus ideales y sorteando una lista larga de obstáculos logró transmitir sus conocimientos y sus ansias de construir un modelo de educación capaz de transformar incidir en todas las condiciones de las personas es decir quería que la el ciudadano costarricense mejorara en todos los aspectos fiel creyente de los principios morales y éticos no se dejó obligar ante ningún soborno liberó y construyó lo que él consideró la oportunidad para la juventud en materia educativa fue sin duda un gran pensador que sin saberlo logró que tres generaciones posteriores construyeran y dieran vida a lo que él nunca pudo ver imaginación y talento pero sobre todo una gran creatividad inigualable para construir en aquellos tiempos en aquellos lejanos 30 las bases de lo que hoy es la universidad castro carazo luego de realizar múltiples gestiones logra construir lo que se llamó el instituto comercial de costa rica era un cuenta el libro remembranza de los hermanos aguilar bolgarell una cita textual era un aspecto innovador de esta institución es que se impartía enseñanza para personas de ambos sexos modalidad totalmente novedosa en costa rica y que se promovía por don miguel ángel quedada su amplitud de miras y las experiencias vividas en eeuu insistía en igualdad de oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres llama la atención el lema que se presentaba o que se con el cual se publicitaba este instituto para el año 1929 que lo pueden ver acá en la pantalla lucha por la vida y aquí algo nuevo y digno de la avanzada cultura del país que garantiza su éxito en tiempos de competencia mundial entonces llama la atención como imagínense año 1929 ya se hablaba de competencia mundial es decir ya se buscaba cómo preparar al costarricense en muchas áreas esto es parte de esta visión que manejaba don miguel ángel sin embargo este proyecto no tuvo mucha acogida pese al gran esfuerzo y la dedicación que se le brindó en su momento lo que condujo al poco tiempo que se terminara por cancelar esta iniciativa pero como se menciona nuevamente en su libro remembranzas ya esto había dado frutos y para el siguiente año se logra desarrollar otra gran idea se organiza y se planea una escuela de carácter comercial el cual llevaría el nombre de colegio interamericano y con el cual se iniciaría una gran travesía inscrita el 14 de abril de 1930 esta escuela de comercio marcó una gran diferencia en el proceso de enseñanza que hasta ahora no se conocía el cual fue la instauración de un modelo educativo a distancia y entre los principales cursos que se ofrecían en ese momento estaba preparatoria para comercio tenedor de libros contador mercantil contabilidad de costos auditor empleado de comercio y contador municipal entre otros más debemos mencionar así como en la década de los años 30 así como la de los 40 sirvieron de enclaves para que las ideas revolucionarias de don miguel ángel tuvieran un asidero perfecto y se pudieran desarrollar aquellos objetivos que se había planteado desde varios años atrás y que bajo se vieron a fortalecidos o ayudados bajo la presidencia de don ricardo jiménez oriam uno entre los años de 1932 a 1936 cosa que le ayudó mucho para lograr este impulso que ya él venía dando para el año de 1936 el presidente león cortés desarrolló lo que muchos denominaron el gobierno de las varillas y el cemento en donde cada vez más se hacían presentes en las obras públicas en el escenario costarricense y es así como se empieza rápidamente crear instituciones nacional el banco de seguros el cuartel de bomberos la aduana principal de san jose el aeropuerto de la sabana y ya desde el año 1932 bajo el gobierno de su predecesor y presidente don ricardo jiménez se habían iniciado también otras obras de gran envergadura como lo fue la ampliación del paseo colón esto como parte de las aspiraciones para construir una gran ciudad muy moderna en ese momento y que vendría a articular también los espacios públicos por otra parte si hacían presentes los distintos programas en materia de salud y por supuesto los proyectos para la creación de escuelas y espacios académicos y de docencia que vendrían a fortalecer todo este mundo que venía cambiando desde ese momento los cambios en la fisonomía de la ciudad también fueron un producto del crecimiento demográfico por tal motivo con el objeto de brindar una atención más especializada y más fortalecida se empiezan a crear cada vez más centros de escuela o de enseñanza a nivel primario se dice que para 1940 había un total de 100 mil estudiantes esto quiere decir que definitivamente teníamos que pensar en ese momento que si teníamos 100 mil años para 1940 en calidad de estudiantes en primaria teníamos que ofrecerles algo más posteriormente a que ellos salieran de las escuelas en medio de un ambiente de tensiones políticas y grandes cambios en la sociedad costarricense vemos a don miguel ángel dar los primeros pasos para lo que es la conceptualización de la creación de otra gran idea ya en agosto de 1935 la idea de fundar la escuela castro carazo había tomado cuerpo las operaciones comenzaron en pequeña escala a finales de ese año y poco a poco se fue desarrollando cada vez más esa idea con realmente un un apoyo financiero bajo esto no limitó a don miguel ángel para desarrollar esta gran idea porque tuvo la colaboración de grandes profesores de grandes amigos que lo ayudaron en esta en esta gran idea finalmente el 19 de julio de 1936 abrió por primera vez sus puertas la escuela de comercio castro carazo en un local en un local ubicado frente al edificio que ocupó en los últimos 30 años situado en en la calle séptima entre avenida central y segundo cuadra al sur del hotel almorado este mismo local servía de casa de habitación de la familia castro el esfuerzo y la dedicación que se plasmó desde un inicio fue la clave para construir una filosofía de trabajo que se fue moldeando con los años y dio forma a lo que hoy en día es la esencia y la identidad castro carazo al poco tiempo las cartas de felicitación y reconocimiento no se hicieron esperar publicaciones en periódicos y felicitaciones de parte del gobierno llegaban cada día a cada momento a la escuela castro carazo y un afianzamiento cada vez mayor se fue haciendo en el medio nacional y así con una gran alegría se festejó un año después de su creación el 16 de diciembre de 1937 la primera graduación la cual estuvo conformada por un grupo de estudiantes de 149 personas imagínense qué cosa más y linda para ese momento es difícil para aquellas épocas las posibilidades para desarrollar una escuela que trabajara bajo un modelo de enseñanza innovador diera frutos positivos sin embargo así fue y narran las crónicas que las tareas de los estudiantes llegaban en rollitos de todos los rincones del país quien hubiera pensado que la comunicación y la educación a distancia fuera la clave para la solidez y la apertura de oportunidades para muchas y muchos estudiantes que con muy pocos recursos y una casi nula posibilidad de viajar a san jose habrían podido tener la posibilidad de una educación superior que les abriera las puertas a un espacio laboral diferente que los tradicionalmente ellos ya venían haciendo las familias costarricenses de muchas partes del país se vieron beneficiadas por esta apertura y pudieron mejorar absolutamente en muchos niveles de sus vidas con un ingreso mejor una calidad de vida muchísimo mayor es interesante pensar entonces como miguel ángel pensó en una educación a distancia para aquellos años entender también cómo el correo y el sistema de comunicación empezaba a funcionar gracias como lo mencionaba anteriormente al apoyo de los gobiernos anteriores que se habían preocupado por el tema de la infraestructura cosa que si no hubiera sido de esa manera es todo el engranaje no hubiera funcionado entonces vean cómo un país se desarrolla puede crecer a partir de la estructura que muchos pensadores pueden aportar en ese momento que la que la visión conjunta y la filosofía de vida de varias personas en ese momento son la base para que hayan grandes ideas y creo fielmente firmemente que un nivel ángel tuvo mucha suerte de haber vivido en esa época cuando sus gobernantes a las personas encargadas de tomar decisiones pudieron apoyar mucho de estas gestiones me refiero también al tema de los rollitos por si alguien se perdió por ahí en el tema de la de la historia las tareas como eran enviadas a distancia o por correo eran pues papelitos enrolladitos verdad donde iban las tareas de todo verdad de matemática de contabilidad y todo lo que se daba en la escuela castro para eso igualmente pues se revisaban y igualmente iban de vuelta entonces piensen ese gran trabajo esa mecánica para desarrollar ese ejercicio de precibir costa rica definitivamente estaba cambiando y los ciudadanos comprendieron esto rápidamente el sistema educativo que se forjó poco a poco en nuestro país hizo que pronto las ventajas a nivel centroamericano fueran evidentes las aulas en lugar de los centros de entrenamiento militar la pluma y el papel en mano en vez de un arma han sido nuestras principales estrategias personas preparadas en intelecto y razón y no con puños y masacres han dado desde entonces los nutrientes para que nuestra costa rica haya crecido fuerte y democrática los cambios en la apariencia arquitectónica y urbanística de la costa rica de los años 30 y 40 fue notoria y las mejoras en las vías públicas hizo irremediablemente que aquellos rollitos llegaran a tiempo donde el profesor para ser revisados y vueltos a poner en el correo para enviárselos de nuevo a cada estudiante es bueno hacer aquí una reflexión a propósito de nuestra situación actual inventar sobre cómo de cara a esta pandemia en la que estamos todos inmersos ha venido y como ha venido a variar nuestro sistema de enseñanza y donde permanecemos conectados al internet 24 7 mediante diversas plataformas y donde nos cuestionamos sobre si estos modelos serán realmente efectivos es importante entonces leer sobre la vida y la obra de nuestros próceres que sin miedo avanzaron fuerte hacia el futuro y un futuro desconcertante que no es con que no conocían y un futuro que era realmente incierto realmente pero que no tuvieron la menor y no titularon para nada y generar esas grandes ideas así como lo hizo miguel ángel creo que es una gran enseñanza que nosotros tenemos que tomar y sobre todo en este punto en este contexto en el cual estamos ellos nos hicieron doblegar ante nada y siguieron y avanzaron fuerte y hoy gracias a ellos disfrutamos de una gran nación que se ha consolidado a nivel centroamericano como una de las más estables en cuanto a lo que es el sistema social político económico y cultural transigente y con herramientas que se establecieron desde finales del siglo 20 costa rica ha sabido hacerle frente a múltiples situaciones difíciles y creo que en la en la realidad en la que estamos hoy no será sino más una más a la cual tendremos que hacerle frente pero con estas herramientas que hemos venido puntualizando de nuestros próceres y sobre todo de un blanco el castro carazo como un gran ejemplo de vida creo que podemos avanzar mucho ya adquirir muchas ideas novedosas y creativas para poder desempeñarnos como personas profesionales a futuro esto como una gran enseñanza como un gran ejemplo que no solamente don nivel ángel sino es ese cuerpo de mentes intelectuales de ese momento pudieron e hicieron cosas muy grandes en ese momento la capacidad de aprender y mejorar entonces fueron algunas de esas grandes destrezas de don miguel ángel él aprendió desde muy joven y quiso transmitirlas a cada uno de sus hijos acompañado de una gran mujer que fue su bastión y su apoyo durante muchos años la señora cornelia hargan acosta fue su mejor complemento durante muchos años y con quien procreó siete hijos lograron así dar vida a una gran familia pero también a grandes ideas a grandes proyectos y esto es parte también de lo que es la identidad castro carazo fue así como durante la década de los años 40 ambos lucharon por construir una escuela de comercio sólida y con los principios elementales que puede tener un costarricense los cuales son el valor de la familia la época la moral el amor al prójimo aspectos que se dejaban ver frecuentemente cuando el ángel otorgaba becas en su escuela al enterarse que un estudiante no contaba con los recursos económicos para poder llevar una carrera en la escuela él costeaba los estudios de estas personas de los muchachos que se acercaban y le decían don miguel ángel no puedo estudiar y él hacía maromas para poder brindar esta oportunidad a las personas así también este esfuerzo se vio fortalecido por el presidente león cortés con quien además compartía no sólo una amistad sino en algunas oportunidades trabajo como secretario personal de este asimismo y durante el transcurso de ese mismo año de 1939 el congreso de la república reconoce la labor de la escuela castro carazo y por votación unánime le concede un premio por la labor desplegada hasta ese momento el cual consistió en un monto mensual fijo de ayuda de 200 colones pero tal vez lo más importante fue que le concedió la franquicia postal que abarcaba desde la escuela y hasta los alumnos que estudiaban a distancia en costa rica y fuera de ella para los nacionales se incluía además la franquicia para las tareas y comunicaciones de los estudiantes quienes enviaban frecuentemente sus asignaciones a la escuela esto en una carrera larga significa una ayuda económica muy importante esto es un conjunto es como les decía es mi engranaje donde las el impulso de estas mentes brillantes que merecían una atención especial y que por esto creo que nos reunimos está esta noche para conmemorar los 85 años de la universidad castro carazo pero cuando se estudia realmente cuando empezamos a entender cómo fue cómo fueron los inicios nos damos cuenta de que estas personas tuvieron esa gran visión tuvieron esa esa capacidad de ver algo que en ese momento era un poco difícil el tema de tener una un arraigo a su a su costa rica de tener principios religiosos de tener principios morales de con se concebir que la familia es la base de la sociedad y quizás uno de los pilares más importantes para desarrollar aspectos muy importantes concebir también que nuestro entorno no es finito sino que también tenemos que conservarlo y cuidarlo fueron también herramientas con las cuales domina el ángel y trabajó y también desarrolló a lo largo de sus años de su vida y trató de comunicárselo también a sus a sus hijos justamente porque consideraba que la cultura que la sociedad debían de cuidarse es decir no es no es un regalo que está dado sino que hay que construirlo día con día otro aspecto muy muy importante y representativo fue también el hecho que para mejorar el conocimiento y las posibilidades de crecimiento de las personas don miguel ángel tuvo otra gran idea y desarrolló una escuela primaria donde todas las materias se impartían en inglés esta escuela primaria inglesa ofrecía clases desde el kindergarten desde los cinco o siete años hasta edades más avanzadas pero al iniciar la segunda guerra mundial pues esta gran iniciativa tuvo que cerrar sus puertas debido a que muchos de los padres de los niños que estaban matriculados en esta escuela debían regresar a su país por motivos de guerra actualmente podemos reconocer estas acciones y gestos grandiosos en don miguel ángel a través de su biografía que es inmensa es un hombre prolífero que ha actuado a lo largo de bueno que actúa a lo largo de sus años y muchas áreas aquí solamente estamos viendo un episodio que es el episodio de la educación pero también hay muchas otras áreas que serían importantes después en otra charla comentarlas para que ustedes puedan entender lo maravilloso y ejemplar que ha sido o que fue don miguel ángel un logro tras otro se hizo presente entonces en la vida de él y cada vez iba cosechando y cosechando cada vez más éxitos para la el año de 1947 la association of accredited business school una organización estadounidense encargada de reconocer la calidad en materia de educación comercial y otorga a la escuela castro carazo una mención especial por su trayectoria y calidad y para el año de 1992 el consejo superior de educación reconoce a la escuela como un instituto para universitario y el 29 de julio de 1996 el cones y que otorga el rango de universidad don miguel ángel fue un hombre prolífero que se destacó por haberse educado y preparado en una gran cantidad de áreas profesionales habilidades que a lo largo de sus años la fue implementando paulatinamente de la misma forma tuvo la suerte de haber ocupado muchos y muy entre ellos podemos mencionar su formación en contaduría pública lo cual inmediatamente le abrió las puertas para trabajar en diversas áreas comerciales así como en prestigiosas compañías razón por la que años más tarde organiza el gremio de contadores públicos y privados en el país fue miembro de la prestigiosa y conocida organización de national geographic society como también fue miembro del club rotario y se distinguió por su condición de mazón dentro de los cargos públicos más importantes que podríamos mencionar esta participación como como jefe de esta participación como contado contador público lo llevó también ocupar pues en el estado muy importantes uno de ellos fue como jefe de contabilidad en el ferrocarril al pacífico allí intervino con numerosas acciones fue también una persona que trabajó de forma muy honesta en todos sus trabajos relacionados con el estado y algo que también le ayudó fue pues todos estas todas estas iniciativas que él tuvo todas estas inquietudes para venir a fortalecer cada vez más estas inquietudes profesionales que don Miguel Ángel tenía también él organizó y favoreció lo que hoy hoy conocemos como la escuela de economía de la universidad de costa rica fue una de sus grandes gestiones verdad y toda esta vocación la podemos ir rastreando en diferentes institutos instituciones organizaciones específicas de la sociedad y por ahí pasa el hilo el rastro de don Miguel Ángel verdad a veces no lo podemos rastrear también con sólo una charla con un libro biográfico sino que los enlaces y la forma en cómo él fue tejiendo su vida hizo que muchas otras cosas se pudieran dar y desarrollar en este país además don Miguel Ángel hizo obras increíbles por ejemplo trabajó en obras de beneficencia tales como los programas que se desarrollaron en el hospital de tuberculosis tuberculosos el leprosario la asociación de amigos del ciego entre otras en el área ambiental se preocupó por la problemática de la plaga de la mosca del Mediterráneo que vino a afectar los cultivos del café y por otra parte ya intuía el problema de la reforestación en costa rica razón por la cual en el año de mil novecientos cincuenta y siete inicia una campaña de reforestación don Miguel Ángel que no pudo ver como sus sueños se pudieron consolidar como sus sueños pudieron dar forma poco a poco a grandes a grandes realidades sin embargo la fortaleza la y la dedicación están presentes en sus descendientes quienes hicieron posibles una nueva realidad al mando de la universidad por muchos años su hijo Álvaro Castro Cardigan perpetuó aquellas aspiraciones que su padre le enseñó desde joven y ajustó y modificó lo que pensó era lo mejor para la universidad y de la misma forma en como su padre le transmitió el amor por la docencia sus hijas maurin paula silvia y pamela han continuado desarrollando día con día el eterno sueño de un navegante que se debatió entre las aventuras y los desafíos de la educación muchas gracias muchísimas gracias a doña anamaría de verdad que que toda esta historia que ha compartido con nosotros esta noche es una historia hermosa es una historia que ha hecho crecer a costa rica que ha hecho crecer a muchísimas personas y que nos hace crecer a nosotros que ha hecho crecer a muchas familias a muchas personas que luchan que luchan que luchan cada día y que de verdad llevan en su corazón la huella de don Miguel Ángel Castro Carazo muchísimas gracias por estos aportes y y esta gran historia que nos ha compartido en esta noche ahora como como parte de de lo que sería la actividad del día de hoy vamos a a desarrollar un segmento de preguntas las cuales van a poder realizar directamente a doña manamaría nosotros vamos a dar la oportunidad de habilitar micrófono a todas aquellas personas que que deseen hacer alguna pregunta en el tienen que darle clic al icono de levantar la mano hay nuestros compañeros que están en los controles serán las personas encargadas de poderles habilitar el micrófono entonces aquellas personas que quieran hacer alguna consulta o que también quieran compartir algún algún comentario hacer algún aporte con muchísimo gusto pueden hacerlo en este momento levantando la mano con el icono de levantar la mano de la herramienta de su y nosotros con todo gusto les habilitamos este espacio de igual forma si hay alguna de de alguno de los compañeros o compañeras de la universidad que que quiera hacer sus aportes nos encantaría poderles escuchar a alguien de la familia castro también vemos que está por acá don álvaro y eso nos da muchísima muchísima alegría si don álvaro quiere compartir con nosotros también algo de parte de de esa historia verdad de de todo este de toda esta trayectoria que hemos vivido con castro carazo gracias a su padre con mucho gusto don álvaro usted nos dice podemos habilitarle también el micrófono entonces quedamos atentos para ver quién quiera quiere participar en esta noche tenemos también unos comentarios súper bonitos en el área del chat doña ana maría sé que como estaba en la exposición pues nota no los podría visualizar pero tenemos unos aportes lindísimos historias interesantísimas entonces mientras las personas que nos acompañan se les quita ese miedo de de hablar que a veces nos da un temorcito verdad eh nuestra compañera ariana que está en controles eh ella nos va a compartir algunos de esos comentarios que realmente hacen que que castro carazo sea un lugar donde todos agradecemos estar ariana si si nos ayudas claro con mucho gusto eugenia desde el inicio de la actividad vemos que que muchas personas han expresado su sentir acerca de de esta actividad inaugural del día de hoy entonces eh voy a compartir algunos de los de los comentarios de las reflexiones que eh desde las seis en punto las personas empezaron a a escribir Ronald nos comenta eh muchas felicidades por este aniversario probablemente único en nuestro país Abigail agrega que es una noche excelente y que está muy agradecida por el espacio del día de hoy eh además eh Rafael eh Rafael también nos hace saber su agradecimiento por la invitación de este nuevo aniversario de la Universidad Castro Carazo eh nos indica estar muy orgulloso de ser parte de esta gran empresa educativa y así como como estas personas también eh otros y otras eh hicieron saber su sentir don Marvin también eh nos comparte estar orgulloso de ser parte de esta gran institución que ha venido dejando huellas durante estos 85 años huellas que sin duda alguna quedarán para siempre en la historia de la educación en nuestro país la visión de nuestro fundador hoy día más que nunca sigue vigente muchas felicidades a don Álvaro que continuó con este legado que sigue sustentado sustentado por la familia igualmente visionaria que hermosos comentarios te voy a interrumpir un momentito Ari por acá tenemos a don Álvaro Castro Harryán que nos acompaña esta noche y que de verdad es un honor que nos quiere compartir un mensaje entonces tal vez antes de de continuar con todos esos mensajes tan hermosos que nos han compartido que por favor eh le habilitemos micrófono a don Álvaro y en y en unos minutos eh le habilitamos micrófono a don Manuel Gamboa también que quiere participar entonces don Álvaro eh ya estamos habilitándole micrófono ya puede hablar ya tiene su micrófono activo no sé si me escuchan sí señor un abrazo para todos chiquillos yo me siento esta noche pero felicísimo de ver aquí también a la María con quien he compartido durante muchísimos años distintos distintas labores en en el arte de las estampillas en el correo como miembros de de una junta filatélica y ahora en este puesto que desempeña eh a la María te felicito fue eh majestuosa la presentación me siento muy orgulloso de todo lo que dijiste de la familia muchas gracias muchas gracias a todos por estar conectados y disfrutar de esta maravillosa presentación la verdad que durante los dieciséis años que pude compartir con mi padre fue algo maravilloso algunos dirán cómo se acuerda me acuerdo perfectamente bien yo podía todos los los días cuando iba para el colegio cruzaba la calle y iba hasta el escritorio de él que empezaba a trabajar a las cinco de la mañana y conversábamos de lunes a viernes luego como a las seis entonces ya yo me iba mi colegio quedaba en en San Pedro entonces me iba caminando por la avenida central hasta llegar eh cinco para las siete que era la hora de entrada pero ese rato que yo compartí con él fue suficiente para moldear mi carácter así que yo espero que eh ese mismo pensamiento que él tiene y que yo trato de de inculcarles a todos nos ayude a mantenernos eh como una de las mejores universidades del país de nuevo un abrazo para todos y ahí continúo escuchando a los compañeros a cargo y los comentarios de todo el público muy amables muchas gracias muchísimas gracias don Álvaro de verdad que es un honor gracias gracias por por compartir con nosotros esta noche de verdad que que habemos muchas personas que queremos a la universidad Castro Carazo y pues bueno el día de hoy se está manifestando todo este cariño todo este gran aprecio que sentimos por por la universidad y gracias yo sé Eugenia claro sí me hace muy muy feliz gracias gracias a usted y a su familia de verdad que te agradecemos muchísimo gracias gracias eh Ari tenemos por acá don Manuel Gamboa que levantó también su mano para para poder eh compartir con nosotros también para ver si le podríamos habilitar micrófono ya está habilitado don Manuel buenas noches si me escucha sí señor sí perfecto bueno un gusto este eh me llamó mucho la atención la la invitación entré un poquito tarde porque estaban algunas cosas académicas pero lo que me queda es felicitarlos sinceramente eh no por un decir más sino por tres razones básicas con las que yo creo que el nombre de la universidad se puede reconocer eh cuando damos clases de administración siempre hago una pregunta por ahí eh cuál es el fin último de una empresa y la gente se desespera y tener clientes y ganar dinero y dar servicio y todas esas son importantes pero el fin último de una empresa es trascender en el tiempo y yo creo que eh trascender en el tiempo con calidad y dejando una huella eh al nivel que la universidad Castro Carazo ha estado en Costa Rica donde prácticamente es una marca por nombre ya asociada hasta con la historia de un país porque son muchas generaciones las que han pasado por ahí pero además le quiero sumar un comentario de hace unos dos meses hablaba con un amigo eh y hablando del tema de la universidad nada más me dijo mi hija es abogada y se graduó de ahí qué gran universidad entonces cuando podemos enlazar historia trascender en el tiempo calidad y un testimonio de alguien hoy quiere decir que han hecho muy bien las cosas eh la verdad les agradezco mucho porque he sido parte vivo en México pero me siento muy identificado con ustedes les he agradecido mucho las invitaciones a las exposiciones que hemos tenido por ahí emocionantísimas y pues ahí voy a estar siempre y ahorita también apoyo otro proceso por ahí con la universidad que me hace sentir eh realmente orgulloso emocionado y comprometido a pues a seguir construyendo eso porque ese trascender en el tiempo se tiene que trabajar a partir de entrega y y calidad pero creo que ya lo lograron ahora es seguir disfrutando pues estas estos resultados que ya lograron aquí no estamos hablando de de una expectativa de desempeño estamos hablando de un desempeño ya demostrado como cuando se eh evalúa alguien sobre una competencia no me cuente qué haría usted cuénteme qué ha hecho y yo creo que pues los resultados no solamente son lo que ustedes tienen ahí como organización son un montón de profesionales que están transformando el país y que se sienten muy orgullosos de haber sido eh y de ser Castro Carasco y de ser eh la universidad que hoy que hoy llevan eh que les quería compartir esas dos cosas desde la trascendencia de una organización en el tiempo pero también el testimonio de alguien que hace muy pocos días esa publicidad de boca en boca que no se no se controla pero que es muy positiva está ahí muchas gracias un saludo desde México Muchísimas gracias a don Manuel Gamboa don Manuel Gamboa es un gran amigo de la Universidad Castro Carasco eh un gran profesional también que a pesar de que está en México siempre tiene toda la disposición en en apoyar las diferentes actividades que realizamos en la universidad y siempre lo hace con mucho cariño Muchísimas gracias a don Manuel eh tenemos alguien más que guste compartirnos eh eh esta noche algún comentario algún recuerdo o algunas palabras de agradecimiento para la Universidad Castro Carasco y y aprovechar de que aquí está parte de la familia que que forma parte de de esta trayectoria y de todo este sentir que el día de hoy tiene el nombre de la Universidad Castro Carasco tenemos a alguien más sería cuestión de que nos levanten la mano y eh les daríamos el pase para que puedan también hacer algún comentario si no entonces eh mientras eh lo piensan un poquito para poder hacer sus aportes la compañera Ariana nos nos va a finalizar eh con algunos de los comentarios que también recibimos en el chat Arianna Claro Eugenia con mucho gusto son muchísimos comentarios eh vos me indicas cuando cuando hay alguna participación y y bueno yo me detengo y también para escucharles lo cual nos emociona mucho verdad porque las personas están eh compartiéndonos también su su impresión no solamente de la actividad del día de hoy sino también compartiéndonos recuerdos después de la participación eh de don Marvin también tenemos eh el aporte de nuestra rectora de doña Leonora quien eh nos nos comparte eh ciertas reflexiones a partir de algunas de las intervenciones que hizo Ana María una eh muy significativa como lo fue la de los rollitos entonces al respecto doña Leonora nos dice que eh es importantísimo lo que nos compartió Ana María eh que conozcamos nuestras raíces nuestros rollitos educativos que gestaron y dieron vida a una vida democrática a nuestro querido país es muy importante reflexionar sobre el sobre la valentía de nuestros próceres como don Mauro doña María y don Miguel Ángel José José Miguel también eh anota que está muy orgulloso de pertenecer por más de veinticinco años a esta gran universidad además eh doña Leonora vuelve a agradecer la participación de la participación de Ana María por eh considerar que es una excelente sistematización de la historia y la proyección don Álvaro también eh nos compartió un saludo afectuoso a todos los miembros de la familia Castro Carazo sobre todo a doña Leonora a nuestra que es nuestra rectora a Pamela su hijo frente al al frente de nuestra institución y por supuesto a Ana María por esta preciosa presentación que nos está dando tan llena de información y de nobleza a nuestro fundador Marcela Pochette nos comparte wow que visión por eso somos diferentes muy orgullosa de ser Castro Carazo y así siguen eh sumándose comentarios Eugenia eh y compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy doña Eugenia también nos hace saber que está muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia Castro Carazo Katia al mismo tiempo agradece a don Álvaro por mantener este gran legado y por permitirnos ser parte de esta historia orgullosa de ser parte de esta gran institución asimismo se hace presente la sede de de Pérez Celedón con un mensaje muy emotivo en el cual agradece a la familia Castro Carazo por confiar en nuestro trabajo y por dar oportunidades de crecimiento a nuestra zona en nombre de esta gran universidad Eugenia no sé si hay alguna intervención Quiero compartirles un mensaje que está acá en el chat que me llamó mucho la atención y pues no me asombra porque todos sabemos el gran corazón y la gran persona que fue don Miguel Ángel Castro Carazo por acá nos comenta don Carlos Barrantes bueno primero que todo nos felicita y nos dice cuenta el papá de mi amigo Juan Diego que su papá que vive en Grecia La Juela quien hoy vive con 101 años le decía gracias a don Miguel Ángel mi papá logró estudiar con una beca en los Estados Unidos que le permitió crear una familia de 7 hijas e hijos imagínense la época y el impacto de esta oportunidad de verdad que es algo hermoso, es algo inspirador, es algo que nos hace decir wow, que maravilloso que es el poder pertenecer a un lugar donde su fundador era una persona con esa bondad, con ese gran corazón con esas ganas de ayudar a las demás personas y ayudarles a crecer eso de verdad que trascendió a toda su familia a sus hijos, a un Álvaro y a sus nietas y de verdad que eso lo agradecemos todas las personas que tenemos el honor de formar también parte de la familia Castro Carazo tal vez ya para ir concluyendo, para no pasarnos del tiempo estaba don Rafael Brenes con la mano levantada podríamos ir concluyendo con don Rafael y vamos haciendo el cierre si le habilitan el micrófono, don Rafael Brenes, por favor claro, con mucho gusto antes de la intervención de don Rafael me gustaría después de la intervención de él hacer una pregunta que acá tenemos en el chat para compartirles a ustedes también esa pregunta para Ana María gracias gracias don Rafael solamente tiene que darle a aceptar a la reactivación del micrófono por favor, gracias don Rafael ya le habilitamos micrófono ahí le va a aparecer un mensajito para reactivar su micrófono entonces darle a aceptar listo, sí señor escuchan, bueno mucho gusto, muchas gracias por la invitación agradezco a doña Teresa Rodríguez que nos invitó yo soy profesor en la Universidad Castro Carazo nací de Paso Canoas hace varios años dando materia de maestría y esto hoy estoy dando lecciones de grado y me siento muy contento de estar con la universidad quería comentarles de que yo cuando era un chiquillo de unos 15, 17 años por ahí entré a la escuela Castro Carazo a estudiar mecanografía y a estudiar la cómputo en aquel entonces apenas y se empezaba a hablar de este tipo de cosas y había que hacer un montón de operaciones para poner una coma una tilde etcétera dentro de eso que era tan maravilloso el tocar una computadora por primera vez y me tocaba salir de mi trabajo a las 3 de la tarde y tomar dos, tres buses desde Cartago desde Dulce Nombra de Cartago para poder llegar a tiempo a clases y estar preparándome un poco en ese entonces las posibilidades de estudiar eran difíciles en especial para la gente que teníamos pocos recursos y la escuela Castro Carazo pues representó una alternativa para poder y regresaba a tipo 9 de la noche a Cartago y tenía que irme caminando después hasta mi pueblo y así por mucho tiempo lo pude hacer y fue una gran enseñanza porque me permitió tener la fuerza para estudiar para trabajar y para estudiar con el tiempo estudié Administración de Negocios me hice bachiller luego máster y aquí estoy trabajando para la universidad en este momento muy feliz muy contento muy orgulloso doña Teresa es una gran profesional y que maneja la empresa de una manera con un carisma increíble ¿verdad? entonces estamos colaborando por ahí y ahora estamos en el programa Puedo ¿verdad? tratando de mejorar también ¿verdad? en cuanto a ser no solamente profesional sino ser un docente que luche por por los educandos y los forme de manera adecuada siguiendo la misma idea que tiene la universidad hasta este momento y toda la proyección que tiene de crecimiento que es maravilloso yo he participado de muchas universidades trabajado en muchas universidades este y al entrar a la Castro Carazo me encontré con una universidad que se preocupa por la formación y la enseñanza de los estudiantes y se preocupa porque sean buenos profesionales no se preocupa por tener gente ahí no se preocupa por tener solamente llena las aulas sino que también con profesionales que les enseñen y que realmente los conviertan en profesionales en gente que realmente va a ser de servicio para el país no solamente que tengan o salgan con un título en la mano y un birrete donde dice que son bachilleros licenciados o máster sino que sean gente de bien bien preparada bien formada y he encontrado esta gran diferencia en la Castro Carazo con otras universidades en las que yo he sido profesor y administrativo en muchas de ellas y entonces que por más de 20 años he trabajado en esto y entonces me siento hoy muy feliz de haber participado en esta en este aniversario por eso mi comentario cuando lo hice me sentía muy muy contento de ser parte porque fui parte de desde mis desde mis primeros años y recuerdo con cariño la capacidad de don Álvaro y el cariño con que nos recibían y los profesionales que existían en ese entonces fue maravilloso para mí hoy me siento muy orgulloso de ser parte de la sede de Paso Canoas espero en algún momento ser parte de la universidad en otras áreas también y pues los felicito en realidad los felicito a todos a personas docentes a mis compañeros a mis colegas que son maravillosos también al personal administrativo a todas las personas que hoy se van conociendo y en especial un saludo muy especial a doña Teresa Rodríguez porque es una gran profesional y un saludo a don Álvaro que me dio mucho gusto escucharlo lo escuché siendo un chiquito y ahora de adulto lo vuelvo a escuchar así que muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias a usted don Rafael de verdad que que hermoso es conocer historias de donde podemos ver como desde los inicios una persona fue creciendo fue creciendo de la mano de la universidad Castro Carazo queremos también no lo hemos olvidado agradecer a todo el equipo que forma parte de esta gran familia el equipo que no solamente está en la sede central sino el equipo que está ubicado en todo el país porque la universidad Castro Carazo es una universidad que está alrededor de todo el país todas ustedes cuentan con personas que realmente llevan a Castro Carazo en su corazón los directores de las sedes el personal que atiende a los estudiantes los profesores que son quienes le dan ese conocimiento le muestran a estos estudiantes la importancia de obtener todo este conocimiento a todos ustedes en sedes regionales les damos también un gran abrazo y les decimos gracias gracias por formar parte de Castro Carazo y llevarlo en su corazón y nosotros al igual como lo comentaba don Rafael sabemos que doña Teresa es una persona que lleva Castro Carazo en su corazón don Vitaliano los compañeros de Palmares con Alejandra Cargo los compañeros de Punta Arenas los compañeros de Pérez Celedón los compañeros de Puriscal todos los compañeros que están en las diferentes zonas en Limón también sabemos que llevan a Castro Carazo en su corazón y por eso les decimos gracias gracias por tanto ya para ir finalizando Arianna tal vez si nos compartes la pregunta que nos indicaron en el chat para ir haciendo el cierre de la actividad claro Eugenia antes de compartirles la pregunta agradecerle a todos a todas las personas estudiantes que han también compartido sus experiencias en el chat es muy gratificante para una también como persona funcionaria saber que ellos y ellas están escribiendo sus historias el día de hoy y agradeciendo a la universidad también Ana María le hacen la consulta de cómo fue el acercamiento de ella a la universidad quisieran saber cómo fue que nos conoció y cómo se acercó a la universidad Castro Carazo gracias como lo mencionó hace unos pequeños minutos don Álvaro yo fui parte de la comisión filatélica como muchos sabrán don Álvaro es un filatelista de talla mundial y parte de sus colecciones son muy muy lindas muy interesantes y también desde el punto de vista histórico son bastante robustas y son colecciones muy importantes hace un hace muchos 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 años yo era representante por parte de Conare como la representante a nivel de diseño de asesoría en cuanto a lo que es el arte y la imagen de lo que son las estampillas entonces había una comisión se llamaba la comisión filatélica y ahí fue donde conocí a don Álvaro él como experto en filatelia y yo como asesora nombrada por Conare y a partir de ahí desarrollamos una amistad muy linda que ha permanecido hasta hasta hoy sin embargo como cuenta como como cuenta la leyenda dando revisando y dando cosas que van pasando paulatinamente dando dando de qué hablar poco a poco verdad empezamos a revisar documentos y a propósito de esta charla empezamos pues a intercambiar experiencias y elementos que de pronto fueran importantes para la charla y más allá de eso nos dimos cuenta que el don Miguel Ángel y mi abuelo eran grandes amigos entonces puntualmente nosotros don Álvaro y yo nos conocimos hace unos tantos años en la comisión filatélica pero históricamente ya mi abuelo y don Miguel Ángel eran grandes amigos entonces de alguna manera en el ADN seguramente quedó ese afecto ese gran cariño por la universidad también y por todo lo que ha desarrollado don Miguel Ángel además recientemente don Álvaro al igual que don Miguel Ángel es una persona prolífera en ideas entonces empezó a desarrollar lo que va a ser próximamente pues en realidad pues una gran sorpresa para la universidad es la instauración de un museo vamos a darles pues la primicia del evento se va a desarrollar un museo técnicamente va a ser físico y posteriormente bueno al revés vamos a comenzar de manera virtual y posteriormente va a ser un museo físico al estar desarrollando pues esta iniciativa del museo pues a propósito también de fortalecer todo esto que es los 85 aniversarios y fortalecerla a la universidad en muchas otras áreas surge esta idea de don Álvaro de otorgarle a la universidad un espacio donde se puedan resguardar algunos documentos se pueda resguardar parte de colección filatélica además parte de lo que se hace en la universidad a lo interno con exposiciones permanentes con exposiciones itinerantes darle la oportunidad también a las diferentes sedes para que puedan exponer en el museo entonces el vínculo recientemente con la universidad surge a partir de la creación de este proyecto del museo que va a ser inaugurado más adelante verdad entonces será otra gran actividad que esperamos que podamos compartir con todos ustedes próximamente la idea la iniciativa de un museo pues creo que es indispensable y me parece también que dentro de lo que son las líneas ideológicas de toda la familia es un proyecto muy lindo muy interesante y también que va a aportar mucho no solamente para lo que es el resguardo y el patrimonio de muchas de las cosas que tienen la universidad Castro Carazo sino también a nivel nacional creo que se va a ver fortalecida las acciones en materia de cultura y en materia de rescate de algunos valores sociales y básicamente patrimoniales de nuestro país esa es como mi vinculación a grandes radios recientemente con la universidad Castro Carazo muchísimas gracias Ana María de verdad que que hermosa noticia nos está dando en esta noche y de verdad que que eso nos alegra muchísimo porque porque es saber que vamos a a resguardar esa historia que vamos a tener esa historia que podremos mostrar esa historia a más personas todavía entonces es una noticia bellísima que esta noche hemos recibido de verdad que que gracias Ana María por todo todo este apoyo queremos para ir haciendo el cierre de la actividad finalizar esta esta parte agradeciendo también a pues al personal docente personal administrativo porque gracias a todo el apoyo que día a día brindan es que podemos estar acá podemos compartir un aniversario más entonces para todos y todas ustedes gracias gracias a todos estas personas estudiantes personas egresadas que han confiado en Castro Carazo y que esta noche nos acompañan de verdad que que es un honor para todos y todas nosotras ya para ir finalizando quisiera indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al cual les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano se los vamos a agradecer muchísimo ahora voy a compartir un segundito la pantalla para nosotros esta noche ha sido un gran honor poder compartir con con doña Ana María Núñez Cortés quien nos ha hecho partícipe de esta gran historia nos hemos sentido casi que al menos yo me sentí viendo cada uno de esos instantes que nos iba comentando de la historia de a lo largo de estos años de la universidad y con mucho agrado y con mucho orgullo de parte de la universidad Castro Carazo queremos conferirle el presente certificado en agradecimiento a Ana María Núñez por su participación como expositora en la charla inaugural del 85 aniversario realizada el día 5 de julio del año 2021 firma la doctora Eleonora Vadilla Sachs rectora de la universidad Castro Carazo tenemos aquí en este certificado de agradecimiento un texto de don Miguel Ángel muy hermoso que se los voy a leer brevemente llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y de amor don Miguel Ángel Castro Carazo queremos agradecerle a Ana María por este espacio tan hermoso el micrófono está apagado a ustedes definitivamente un placer haber hecho la exposición pero además investigar y recordar lo que han sido tantos años de esfuerzo y que hoy culmina pues con una celebración hermosísima con estos 85 años de aniversario pero saber que esto no termina y que posiblemente serán 200 años 300 años de Universidad Castro Carazo yo los felicito realmente no ya fuera de mi papel de expositora sino como espectadora también observadora de una vida de un centro de un centro de enseñanza tan digno y que lleva en alto pues mucho de los valores y mucho de lo que debería ser hoy en día un costarricense en ejercicio como tal y que realmente creo que nuestra mirada y la atención de este país deberían de estar siempre en los principios y los valores que ha desarrollado la Universidad Castro Carazo a lo largo de tantos años más bien muchas gracias por haberme invitado y por ser parte de esta celebración tan linda y tan importante muchas gracias el honor realmente ha sido para todos y todas nosotras recordarles que durante el mes de julio estaremos realizando diversas actividades enfocadas en temáticas de proyección social actualidad empleabilidad y aprendizaje para la vida esperamos que todos y todas ustedes puedan acompañarnos pueden seguirnos en nuestras redes sociales para tener el detalle de todos estos eventos para todos y todas ustedes muchas gracias por su compañía muy buenas noches y hasta la próxima